Damas y caballeros sean bienvenidos a esta emocionante emisión el día de hoy vamos a inaugurar el primer capítulo de los comediantes de la madrugada y siendo el primero sólo tenemos a un solo invitado damas y caballeros entonces quiero que por favor le den un cálido aplauso de bienvenida a nuestro primer invitado y comediante con ustedes el señor bikaela gracias 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 es un honor para mí ser el primer invitado en el primer capítulo de los comediantes de la madrugada aunque sea el único me gustan mucho estas fechas hoy estamos a primero de enero y lo que más me gusta de estas fechas es un hábito o una costumbre que tienen las personas en estas épocas y es que en este momento les encanta estrenar todo les gusta estrenar los relojes otros les gusta con más plata estrenar carros y la gente normal les gusta estrenarse la ropa muchas estrenos tienen sus ventajas esta es mi uniforme de combate y tiene muchas ventajas a sobre las chaquetas sobre los pantalones y sobre cualquier otra cosa que ustedes quieran porque si mal no recuerdan el 31 de diciembre todas las personas cuando se dan cuenta llega la hora 12 de la noche salen corriendo como si fuera un niño con un celular alrededor de la cuadra con la esperanza de viajar y después de eso tienen el pequeño inconveniente de que después de quitarse de haberse dado la vuelta tienen que quitarse el maquillaje tienen que guardar su ropa la tienen que doblar la tienen que colgar en mi caso en especial gracias a esta hermosa pijama yo solamente llego me hago la vuelta y no pero miren esta pijama no es porque les venga a chicanear el estilo de moda ni nada por el estilo no 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 que se les ocurre no 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 el asunto es de que debería patentarla lo más antes posible porque en el 2017 ocurrieron muchas cosas increíbles demasiado poco inesperadas por ejemplo yo una vez estaba ahí rascándome la barriga mientras pasaba de canal uno por uno cuando de repente llego a tlc y encuentro un canal un poco curioso que decía los desfiles de modas de parís 2017 y yo me encendí el televisor y lo quedé viendo mientras pasaba todo eso y miren lo que pasó el primero con quien me tope era con un hombre de color negro y bueno con unos músculos que los gordos como yo decidíamos tener un abdomen que usted mira esos cuadrados y comparándome con mi abdomen original que envidia hermano pero en el caso tenía un cuerpazo y lo hubieran visto se vestía con un escote de esos de mujer con bolsas de basura el material parecía plástico plástico unos pantalones de reguetonero que se ensanchaban así como los jugadores de básquetbol y bueno hasta el momento yo estaba pensando son nuevas del extranjero eso de pronto es otro mundo y cuando la cámara iba subiendo lentamente llegó a lo inesperado yo cuando lo vi me quedé con la cara de imagino que la persona que también se queda viendo que estaba en la tarima se quedó con cara de porque cuando llegamos a la cabeza nos encontramos con un casco de dar vader yo abrí los ojos y me quedé pensando imagínense la situación del pobre esposo que está acompañando a la esposa ahí en la modelo que tiene que ir con su hijito pequeño pum les dan boleto a la entrada de la primera fila se sientan y se quedan viendo todo el desfile pasar pero desde el momento desde el primero como que algo va raro encuentran una persona en vestida de dar vader amarilla como que el esposo empieza a pensar de que se equivocó el lugar esto es una fiesta de disfraces o algo parecido pero ese no era el único señores ese no es el único porque después de que acabó él apareció alguien que no se quedaba atrás ustedes se hubieran visto llegó alguien que tenía el siguiente vestimenta una camiseta normal manga larga parecía un buzo plegable el problema es que esta era un estilo de ronald mcdonalds así con amarillo con franja ropas y bueno diría eso es algo nuevo de pronto el color fue en el otoño y todas esas demás vayas el invierno se acercan lo curioso eran los pantalones cuando bajaron la cámara yo me quedé pensando que habrá pensado ese diseñador al ponerle zapatos de traje pantalones de traje imagínense eso ustedes están ahí ven esa forma una camiseta un poco humillante para las personas que la quieran lucir y de repente pantalones de traje negros y de paño imagínense la sorpresa de un niño que está ahí viendo el desfile y entonces empieza a ponerle alegre diciendo papi papi y el padre ahí todo desconcertado por todo lo que él le pregunta qué pasó y dijo yo no esperé que me llevaras a ronald mcdonalds y el padre ah si mi hijo si y él no puede rebatirle ese argumento porque no sabe dónde está y es por eso que más vale que me apresure y empiezo a patentar la pijama mi uniforme de combate a lo más pronto posible porque no faltará dentro de poco el próximo diseñador de modas que se acerque y mientras tenga la modelo ahí esté pensando en la próxima moda se sube saber ese bigote francés y dices ay que nos vamos a poner una pijama una pijama con iphone 7s en los pechos y cargadores olares en la espalda la última moda señores y venda y como va a vender para el 2018 hay que estar prevenidos pero el año pasado sí que pasaron muchas cosas señores demasiadas también hubo otra moda por ejemplo ustedes conocieron eso que llamaban los espinas si esas cositas triangulares que la gente empezaba a rodar como si fueran rodachinas no hacían no era la gran cosa la verdad la gente decía que era muy divertida y tenía algo característico que atormentó a todas las bibliotecas y a todos los salones de clase y era ese sonidito la gente empezaba y empezaba a girar y sonaba como un shhh y uno como que ya era muy característico cuando esos píneres estaban desincomprados uno estaba en el salón de clase prestando mucha atención a la clase de matemáticas y a la explicación de por qué dos matos es igual a cuatro cuando de repente se escucha el sonido al fondo del salón y uno ahí como que le empieza a estresar gira la cabeza y claro por allá en lo más lejano del salón en un sitio donde nadie conoce allá el compañero más antinocialista con la mano derecha con el spinner y el profesor ya todo emberracado le dan ganas de coger una zapatilla a Kamikaze y lanzársela para romperle el cuaderno y lo que sea para que se callara pero se la aguanto hasta el final de la clase bueno no tan al final porque faltando cinco minutos el profesor para la clase se acerca el chino que no ha prestado ni un culo de atención en toda la clase y le pregunta ¡Rodriguez! y Rodríguez ¿qué pasó, profe? ¿por qué no presta atención? profe, si le estoy prestando atención yo no estoy haciendo nada y el profe y da la respuesta que me quedó en la cabeza nunca se me olvidara ¡pues claro, Rodríguez! ¡usted no hace ni un culo! ¡usted no hace nada! no solo eso también pero muchas otras cosas en el 2017 por ejemplo la canción más famosa que empezaba ¡ah, ah, cito! ¡ah, que sí se la sabe, ¿no? ¡que sí se la sabe! en toda rumba costeña pesada y era la canción que no podía faltar ¿por qué no podía faltar? porque nos encontramos en la desgracia posición de que era la canción de moda no digo que sea mala de hecho una ya hasta se la sabe y cada vez que la escucha uno tiene que esperarse o quedarse quieto mientras pasaba el coro y de repente llegaba ¡eh, eh, cito! y uno empezaba a bailar en la calle así como todo mamerto pero miren uno la escuchó tanto que ya se le quedó jodiendo aquí en el oído uno ya no quiere escucharla más la escuchó a tan punto en el que uno ya pues puta ya no quiero saber nada más de eso entonces uno va caminando en la calle ya por estas fechas que es preciso que las rumbas están a lo mal hecho en los apartamentos están poniendo música a alto volumen y uno va ahí en su calle perdón soy pobre en su bicicleta más dañada de barrio ahí va cuando de repente escucha la canción ¡ah, joder! y se tiene que bajar de la cicla y empezar ¡eh, eh, cito! ¡ah, qué año tan hermoso! hubo noticias también impactantes como la salida del producto más increíble de la historia de la humanidad mira, la persona que lo inventó es un genio mira lo que pasó un día viendo el catálogo de los productos encontré con algo que llamaba agua vegetariana agua vegetariana ¿cómo quieres que sea? un vegetariano que le digan que existe el agua caribora la agua de carne ¿cómo se consume ese cuento? ¿o será que un vegetariano ya era consciente de que eso existía y ahora se puso a inventar el agua vegetariana? cuando miro la descripción no, es que generalmente el agua tiene microorganismos que se consideran como evidente a veces es necesario que se los quitemos para que el agua sea 100% por ahí natural uno como que ya empezó a doler la cabeza empezaba a desear de que las personas explotaran miró otra vez el periódico miró a la persona que estaba enfrente suyo que no tendría nada que ver y después se pone a ver al mundo y llegar a la natural conclusión de que uno va a vivir engañado toda la vida bueno señores es un placer escucharlos este ha sido el primer capítulo de los comediantes de la madrugada y les agradezco mucho su atención entonces ahora les voy a dejar con un perro morsiéndose la cosa presten mucha atención gracias